La idea obviamente es que todos los contribuyentes en algún determinado momento, y eso va a pasar con el régimen de incorporación, que se agreguen al resto de la sociedad al pago de las contribuciones como cualquier contribuyente lo realiza. La idea del régimen de incorporación es que paulatinamente esos contribuyentes que venían, principalmente la mayoría de ellos, de no pagar contribuciones porque vivían en la informalidad, pues bueno, que gradualmente no sea un golpe tan duro el empezar a pagar contribuciones o a tener ciertas obligaciones fiscales que nunca habían tenido, y que paulatinamente ellos se vayan acostumbrando a cómo llevar el control de la contabilidad, de expedir facturas, etc. Entonces, desde luego esta es una medida de que los contribuyentes que empezaron a partir del 2014, que fue cuando se creó el régimen de incorporación, pues ellos hoy en día aprendan también que bueno, ya gozaron de ese beneficio de meter la deducción sin un costo, perdón, sin pagarla con tarjeta de crédito o débito, sino que pues bueno, también poco a poco, paulatinamente, ellos también se van ya adhiriendo a la obligación que tienen el resto de los contribuyentes, que también ellos ya lo paguen a través de tarjeta de crédito y débito, ¿no? Ahorita pues bueno, está la facilidad, pero pues muy probablemente cada año así sea, ¿no? Bueno, que ya posteriormente los montos vayan disminuyendo o bien que esas facilidades ya no existan hasta que el contribuyente se acostumbre a realizar y llevar su contabilidad como el resto de los contribuyentes.